El libro de los hechos de los apóstoles Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Los apóstoles consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví, y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía, y llevó el dinero a los apóstoles. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo. En verdad, te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Codemo le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna el sufrimiento y...? Gracias por ver el video.